Acá estamos, en una luna nueva en Leo, que se produce a las 3 de la tarde hora argentina. ¿Cuál es la peculiaridad, la energía central? La energía central es el fuego, el fuego incendiado, expandido, vigorizante, que puede trascender a través de su vitalidad, de su juego y de su gozo, de esa necesidad interna de despertar a la vida. Esa es la energía que se manifiesta en la luna nueva en Leo. Es lo que el corazón pide, es el corazón mandando, el corazón comandando. Y se encuentra con una realidad, que es la energía de Saturno, que bloquea, que reprime, que genera una resistencia. Porque este Júpiter que está vigorizando aún más a esta luna nueva, está regido por Marte. Y Marte recibe una energía muy brusca, muy fuerte. La electricidad de Urano es una energía que es como si generara explosiones de energía. No es una energía que se contenga y se vaya dosificando. Sin embargo, esa energía se encuentra en Tauro, que es la energía de la paciencia, es la energía de la Tierra. Ahí bien. La energía del fuego y la energía de Marte conjunción Urano, aunque estén en Tauro, tienen ese punto similar, que es el punto de querer actuar, querer hacer lo que quiero y querer hacerlo ya. O sea, que hay varios puntos en común. ¿Cuál es la diferencia entre estas energías que parecen algo similares? Que Marte con Urano es una energía que se puede volver, como se le puede decir, violenta, que es básicamente no tomar en consideración otros factores más que su propia necesidad o su propio impulso, diría yo, tratándose de Marte Urano. Es como un impulso. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene mucha energía y la tiene como entaponada en un tarro? ¿Me entendés? Que termina por explotar. El tarro vendría a ser lo que lo está conteniendo, lo que le está generando esa resistencia que sería Saturno. Entonces, este es el panorama. Nos encontramos ante un momento expansivo de dar algún tipo de inicio y de rienda suelta a algo que nos vitaliza, que nos mueve, que nos sale del alma, que nos regocija, que nos enciende. Eso, eso que vos sabés que es, que conecta con todos esos adjetivos que te acabo de decir, porque es individual para cada persona, pero es algo muy movilizante, es un momento muy movilizante. Y si lo miramos desde la energía de Leo como la energía del niño, imagínate, el niño, ese niño que está, por un lado, súper inspirado para hacer algo. O sea, que va solo, básicamente se mueve solo. Y de repente lo frenás. Y es un nene hiperactivo. Tiene una cantidad de energía enorme, enorme. Y es hiperactivo. Y de repente se encuentra con un bloque. ¿Qué agarra? ¿Qué pasa? Le agarra la rabieta, ¿verdad? Se enoja. Puede golpear algo, puede romper algo, te puede morder. Esto es un poco lo que nos va a estar sucediendo. Por supuesto que todo esto es en la medida de que tanto durante todo este tiempo hayamos hecho este surco o esta labor de ir rompiendo lo viejito para ir surcando las cosas nuevas que queremos en la vida. En la medida en la medida en la que hayamos estado moviendo las piezas y reformando el tarrito que nos contiene o el muro con el que se encuentra el niño lleno de luz, puede ser más fácil de saltar y puede generar menos dificultad. Esto estamos hablando y yo lo hablo a nivel personal. A nivel colectivo las reglas de juego son otras. En el sentido de esta represión y lo que se puede generar desde los gobiernos y desde la población y desde diferentes sectores, eso ya no se excede a lo que es lo individual. Yo colaboro con lo que es, bueno, en tu terreno, en tu jardín, qué es lo que podés hacer. Porque al fin y al cabo eso después, esos florecimientos de tu jardín siempre van a sumar al jardín que es la tierra. Bueno, un abrazo.